Nadie creía que existiera de verdad, pero ahora la jirafa blanca ha sido grabada. La madre naturaleza nunca deja de fascinarnos. Aquí hay un sorprendente ejemplo, la jirafa blanca. Finalmente, alguien logró capturar en cámara a este espléndido animal, una de las cosas más hermosas que he visto en mucho tiempo. Durante mucho tiempo corrían rumores sobre la existencia de que hay una jirafa blanca y su cría que vive en el parque Irola de Tanzania. Finalmente, después de que los locales avisaran al personal del parque, fueron capaces de capturarlas en cámara. La jirafa y su bebé padecen una condición llamada leucismo, que causa la pérdida parcial de pigmentación, lo que resulta en un pelaje blanco, pálido o con parches. El vídeo de la jirafa y su bebé se ha difundido rápidamente por todo el mundo y personas de todas partes del planeta están encantadas con estos hermosos animales. Observando al magnífico animal de cuello largo mirándonos, no podía dejar de ver las manchas pálidas en su pelaje, dijo el guarda del parque a Metro. Era evidente que la coloración, especialmente el de la mamá jirafa, no era tan prominente como la del bebé. Según Metro, la jirafa blanca fue vista por primera vez en enero de 2016 en. La última vez que se vio una fue en marzo del pasado año en Kenia. No sabemos si hay más jirafas blancas, pero solo puedo decir con son majestuosas. Esperemos que puedan vivir en paz sin entrar en contacto con depredadores y cazadores furtivos. Estos animales son increíblemente hermosos. Por favor, comparte con tus amigos y familiares para que puedan verlos. Gracias por visitar mi canal. Gracias por ver el video.